Ya le informé temprano que estamos en la semana en la que las academias dedicadas a otorgar los premios Nobel en Suecia y en Noruega otorgan sus premios correspondientes a este año. Hoy por la mañana el Instituto Karolinska en Suecia anunció a los ganadores del premio Nobel de Física. En esta ocasión el galardón se lo llevan el estadounidense Saikuru Manabe, el alemán Klaus Hesselmann y el italiano Giorgio Parisi por sus innovadoras contribuciones a los sistemas complejos de la física. Saikuru Manabe y Klaus Hesselmann compartieron la mitad del premio Nobel de Física. El estadounidense Saikuru demostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conduce a un calentamiento en la superficie de la Tierra. Su trabajo ha sentado las bases para el desarrollo de los modelos climáticos actuales en un mundo en el que el clima está cambiando mucho. Por su parte el alemán Klaus Hesselmann creó un modelo que vincula el tiempo y el clima que están utilizando para demostrar el aumento en la atmósfera, el aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre que está íntimamente ligado también a mayores emisiones humanas de dióxido de carbono. La otra mitad del premio Nobel de Física se lo lleva el italiano Giorgio Parisi por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la escala planetaria. Eso sí está muy complejo, muy, muy, muy complejo. Pero bueno, pues finalmente premios Nobel de Física correspondientes a este año. Mañana miércoles química, el jueves literatura, el viernes el premio Nobel de la paz y el lunes el premio Nobel de Economía.